Vamos a ver cómo transformar este careto en un look perfecto de tal. Comenzamos con la base de maquillaje. Como vamos a aportar luz, vamos a trabajar con una base más clarita en toda la zona central y zona de las ojeras. Si tenéis imperfecciones como yo, tendrá que ser muy cubriente. Y en el resto vamos a dar el tono de maquillaje de la piel, difuminando bien con las zonas claras. En mi caso, como tengo capilares rotos en el pecho, pues también vamos a cubrir todo. Vamos a matizar bien bien la piel, ir matizando poco a poco, ya que hemos dado mucha capa de maquillaje y tiene que quedar bien matizado. Y en el pecho lo mismo. Vamos a resaltar pómulo, así que debajo del hueso vamos a aportar un polvo, un pelo más oscuro. Y vamos a estrechar un poquito la nariz. Vamos al escote, vamos a dar oscuridad en el canadillo y en las clavículas, para que se nos marquen un poquito por eso. Y con un tono más claro, en la zona más saliente del hueso y del pecho. Damos un poquito más de oscuridad. Vamos a ir al rubor. Empezamos con los ojos. Prebase, una sombra marrón en la zona del hueso, una sombra clarita para dar luz en el párpado móvil y en la parte final vamos a dar una sombra negra y vamos a ir difuminando con la clarita. Vamos a delinear la parte inferior, por fuera, con sombra y con lápiz por dentro. Y vamos a hacer un delineado fino en la parte superior y también la línea del agua de la parte superior. Y con sombra vamos a alargar el ojo. Acabamos con la máscara de pestañas. Vamos a maquillar las cejas. Veis que es un look muy completo. Vamos a cambiar completamente. Y el labio. Yo el labio superior lo voy a perfilar por arriba, porque como veis casi no tengo labio. Vamos a rellenar un poquito. Y vamos a trabajar un tono más oscuro en el exterior y luego un tono más claro en el interior para dar más volumen. Esto para los labios pequeños como los míos va genial. ¿Queréis ver el resultado? Aquí está el look total. Todas las interfecciones tapadas. Espero que os haya gustado. Sabéis que estoy en Facebook, Twitter, Instagram. Solo tenéis que buscar y de Steam Makeup. ¿Que queréis ver más vídeos? Pues clicáis arriba. Nos vemos pronto. Más suave y Joh gladi. V 저도 en la prueba y mira. AMIGAN. La prueba y yo. Bes opinion.